hola chicos y chicas bienvenidos nuevamente a mi canal hola para natural y única y gracias por escoger este vídeo en este episodio pues les voy a mostrar cómo se hace el tofu dentro de esta masa esta masa que ustedes ven en pantalla pues normalmente los asiáticos la usan para crear sus platillos deliciosos pero nosotros los vamos a crear con esos deliciosos ingredientes que nosotros normalmente usamos para crear nuestros platos deliciosos así que esta masa es totalmente vegana así que es muy bueno para esta receta así que veamos todo lo que vamos a utilizar para crear este riquísimo aperitivo espero que tú y tu familia lo disfruten ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!